Gracias por seguir en CNS Noticias. Ante el juzgado 11 penal municipal con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes de la estructura delictiva Los Pillos, dedicada al desguace de vehículos hurtados en Cali. Durante un año la Fiscalía, con el apoyo de los investigadores del CTI y la CIGIN de la Policía Nacional, pudieron establecer la existencia de la organización delictiva en mención, para lo cual se asociaron 12 casos con igual número de víctimas, cuya afectación económica sería superior a los 250 millones de pesos aproximadamente. Dentro del plan de choque, construyendo seguridad, dos resultados muy importantes para la ciudad de Cali y el área metropolitana. El primero de ellos es la desarticulación de la banda de Los Pillos, una banda dedicada al hurto de automotores, que más o menos había hurtado este año aproximadamente 50 vehículos en la ciudad de Cali, especialmente en las comunas 2, 3, 4, 5, 7, 19 y 17. Importante porque se desarticula una estructura criminal y se da por terminada en todo lo que es el mercado ilegal. Va desde el alado, posteriormente los llevaban, los escondían en bodegas clandestinas y en garajes clandestinos. Posteriormente eran llevados a lugares donde eran deguasados, después eran llevados a la comercialización aquí en la ciudad de Cali, donde logramos llegar a dos almacenes, uno de ellos en la calle 20 con 16 y otro en la 16 con 16. Sus propietarios fueron capturados también por receptación. De igual manera llevaban estas autopartes por encargo a las ciudades de Medellín y Bogotá. Dichos casos se habrían registrado entre el 26 de junio de 2018 al 24 de febrero de 2019. Durante 14 diligencias de allanamiento y registro, el CTI de la Fiscalía y la SEGIN de la Policía Nacional capturaron a 11 personas con orden judicial y una en fragancia. En desarrollo de las audiencias concentradas, el juez impartió legalidad a los allanamientos, capturas y elementos materiales probatorios incautados y asimismo avaló la formulación de cargos de la Fiscalía. La audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento se encuentra en desarrollo en la actualidad.